El viento. Ya dijimos, el aire en movimiento. Aquí, ahora, vamos a hablar de los vientos. Empezando por las brisas, ya sabéis, la playita y tal, y acabando con los supervientos. Placanes, tornados, guau. En el capítulo de los aparatos de medida, ya hablamos un poco de por qué se producen los vientos. La causa es la diferencia de presión entre dos lugares, yendo siempre desde el lugar de alta presión a baja presión. Cómo se desplazan, normalmente van paralelos a las isobaras, cómo se mide su intensidad, con un anemómetro, y su dirección de procedencia, con la veleta. Cómo se nombran, sureste, noreste, nornoreste, incluso que hay una escala, la escala Buffon, para calibrar su categoría, según los efectos que produce. Es muy interesante, por ejemplo, comparar al nivel 1 de esta escala, donde todo está calmo, el humo sube vertical, el mar como un plato. El nivel 4, como veis en la imagen, con olas ya de un metro de altura. Y el nivel 12 de vientos huracanados, vientos de más de 190 km hora, como los del ciclón Klaus. Y olas de 26 metros.